El Estadio Municipal Raúl Miranda de Jumbo será el escenario que acogerá el Clásico Vallecaucano durante la gran final de la Copa Telepacífico Femenina. El Deportivo Cali llegó a esta instancia luego de vencer tres goles por uno al Deportivo Pereira. Creo que lo que se hace desde la elaboración, lo que se ha planificado con la idea de juego por abajo, de darle buen trato a la pelota y explotar las bandas con las jugadoras muy rápidas que tenemos, creo que eso se ha mantenido para nadie un secreto, tampoco escondo mucho para decir cómo juega el Cali porque soy de salir atacada a jugar. Por su parte, las escarlatas dejaron en el camino a las jugadoras de Orso Marzo luego de una contundente goleada 4-0 en las semifinales. Mariana Muñoz fue la gran figura del encuentro. Llegué apenas a mitad de año que el Profeu me contactó y feliz de estar acá y ayudarle al equipo a aportarles mi granita de arena siempre. Para las futbolistas, participar en el torneo es de mucha importancia pues les permite mantener el ritmo y la alta competencia de cara a los compromisos internacionales que tendrán el siguiente año con sus clubes y con la Selección Colombia. Ha sido muy bueno este inicio de esta Copa Femenina Telepacífico para nosotros como club y creo que para las jugadoras como tal, terminar el año jugando, cerrar bien, irse con un buen trabajo físico a sus casas para poder llegar bien en enero. El pitazo final se dará a las 8 de la mañana del próximo martes 13 de diciembre. Duelo que se podrá vivir en vivo por la señal de Telepacífico y a través de las plataformas digitales. ¡Gracias!